Hemos sido condicionadas durante miles de años para sentir miedo, rabia, culpa y tristeza, delegando nuestro poder a otros victimarios. Nos hemos sentido víctimas de las circunstancias y no hemos sabido encontrar nuevas formas por eso la naturaleza es nuestro aliada y a través de remedios florales, a través de cristales, a través de danza alquimia vamos recuperando esa verdadera voz del alma, vamos reconociendo que venimos muchas vidas pasadas atravesando dolores y experiencias que nos dejaron atrapadas allí. Es hora de recuperar tu poder y de ya no sentirte más víctima de las circunstancias sino entender que ese miedo, esa culpa, esa rabia, esa tristeza, si la sientes hoy es porque ya la sentiste y te puedes liberar de allí. Pero para eso hay que encontrar nuevas formas, nuevos neurotransmisores, nuevas sinapsis dentro de tu cuerpo. Tu cuerpo es tu aliado y si lo mueves a través de la danza alquimia, si experimentas con las flores, si experimentas con nuevos patrones de información que están en la naturaleza vas a poder hacer las cosas de otra manera y darte cuenta que toda la felicidad, el amor y la abundancia que está en la naturaleza, que está en la tierra, también está dentro tuyo. Que eres profundamente poderosa y que es seguro ser sensible, ser vulnerable, intuir y darte cuenta que eres un alma salvaje en un cuerpo humano, que ya no necesitas aferrarte a los condicionamientos que pusieron desde temprana edad en tu mente, sino que necesitas atravesarlos y encontrar nuevas formas para que nuevas generaciones también puedan entender que podemos volver a nuestra verdadera naturaleza, sabia, salvaje. Te espero, voy a estar en ello toda la vida, te abrazo y te acompaño.